Los agentes realizaban el cambio de turno en la estación de policía de Santander de Quilichao. Uno de ellos limpiaba su arma de dotación. Por accidente, la disparó acabando con la vida de Julián Ávila. Las versiones igualmente van a ser cotejadas con toda la parte técnica que desarrolló entre los actos urgentes el CTI y así determinaremos la realidad de los hechos. Al ver que había asesinado a su mejor amigo, Eduard Cruz tomó su arma e intentó suicidarse. Una herida de bala en el parietal derecho con exposición de masa encefálica le es atendida en una clínica de Cali. Con heridas por arma de fuego en cabeza, uno llegó con signos vitales, se envió a la Valle del Lili como urgencia vital, pues presentaba signos y el otro sí ingresó sin signos vitales y en estos momentos le están haciendo el levantamiento. Los compañeros de los uniformados nada pudieron hacer para evitar el desenlace del incidente investigado.